Tu me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis peras me pone a bailar Tu me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis peras me pone a bailar Me pone a bailar soñando con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura, que suba Que suba la temperatura, que suba Que suba la temperatura, que suba Que suba, que suba, que suba Everybody here in the cloud Turn up your base Me dice que hay el fuego, que ya me va a quemar Que con ella no puedo, que ya me va a matar Me dice que hay el fuego, que ya me va a quemar Que con ella no puedo, que ya me va a matar Tu me calientas el cuerpo entero Me pones como loco Con mi me pone mal Mujer me quemas con tu fuego Me quemas poco a poco Que esto no va a parar Que suba la temperatura, que suba